Y allá se fueron los ocho. Camina, que se camina hasta que se encontraban con zorra cachorra. Buen día. Pájara pinta, palomita pinta, pago centavo, panso garganzo, pago centavo, pato zapato, palo, malayo, gallina, fina, pollito, pico. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a hacer el granito? ¡A dónde vas! 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 Pues yo voy también a decirse de afuera. Pero el camino es largo. Vamos por el atajo. Son roca cachorra. No te vas a huelga. ¡Sale la planta no llena su huelga! ¡Soy roca cachorra! ¡No te vas a huelga! ¡Vamos a la frente y nos vamos a huelga! Y los ocho salieron volando, volando, y volaron siempre para montar a su bebé. ¡Vamos a la frente y nos vamos a huelga! ¡Vamos a la frente y nos vamos a huelga! ¡Vamos a huelga! ¡Vamos a huelga!